Juan José Pasé por tu casa y te llamé Juan José, como no me oíste, te grité Tu mamá no quiere que vaya a la verde Yo te juro, mi negrito, que allí estaré Si tu mamá no quiere que tú vayas conmigo a la verde Y yo te juro, mi negrito, bueno, y que allí yo estaré Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, como no me oíste, te grité Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, como no me oíste, te grité Oye, pasé por tu casa y te llamé Como no me oíste, también te grité Te dije Juan José, Juan José, que pasé por tu casa Oye, te llamé Y como, 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 como no me oíste, mi hermano Te grité Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, como no me oíste, te grité Y fue ayer, y fue ayer, y fue ayer, fue ayer mismo que yo pasé Y tu nombre pregunté Porque quería que viniera conmigo, viniera a bailar el bebé Y fue ayer, y era, y era, y era, y el bimito negrito que yo pasé Pues tú no me pregunté Porque quería que viniera conmigo a bailar el bebé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, como no me oíste, te grité Juan José Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, como no me oíste, te grité Juan José Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Gracias por ver el video. 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 What was that?